Tercer bloque de Motontag, ya estamos de regreso, te dijimos que el corte era pequeño para vivir la parte más importante del Quad Cross X en Luque porque largaba la categoría Pro, la Pro A y la Pro B, los mejores pilotos, los más rápidos en la primera finalísima del día, Lucas. Así es, ocho cuadriciclos en el partidor, Catiel Altamirano, Luciano Senestrari, Nicolás Cabigliasso, Santiago Costa Magna, Franco Luque, Julián Serrat, Matías Lembo y Federico Simeoni son los grandes gladiadores que van a dar grandes batallas en esta finalísima de Quad Cross X de Luque. Calentamiento previo, partidor abajo y se largó nomás, la primera del día, la primera batería, llegan al Curbón a la izquierda y es Catiel Altamirano quien hace clean caja, se queda con los mil pesos de oblita el hole shot de la mañana, una muy buena largada como suele hacerlo el piloto Catiel Altamirano que se iba en punta nomás. Y Matías Lembo en la categoría Pro B se queda con el hole shot, un Catiel Altamirano que sufrir el día sábado, que transpirara muchísimo el día sábado, una bronca impresionante, un desperfecto mecánico, pero ahora lo tiene muy saludable en las pistas, un piloto muy agarrido y rápido. Así es, se quedaba sin el cuadri sábado, no podía clasificar, tenía que irse lamentablemente sin haber podido probar la pista, pero sin embargo venía con todas las ínfulas en el día domingo para tratar de hacerlo mejor y por supuesto, ya sabía que lo tenía ahí nomás, atrás en los primeros giros, a Nicolás Cabigliazo que se venía con todo. Más cerca que la sombra podemos ver un Cabigliazo que lo está estudiando de cerca. La pista evidentemente en excelentes condiciones, muy bien regada, no existe absolutamente ninguna tierra en suspenso, es una buena visibilidad para los pilotos, los pilotos están cuidándose, tratando las primeras vueltas de ser sumamente rápidos, pero también sumamente cautelosos. Lo registramos desde el cuadrimismo con nuestro hombobar, lo registramos desde el costado de la pista con nuestro camarógrafo enviado, lo registramos también desde el aire con nuestro dron, todo Mototime puesto al servicio de esta gran final del Quad Cross X en Luque, va buscando el final, su campeonato, con la ausencia notoria por supuesto de Juan Cobasín que se recupera de un golpe, que lo tiene algo complicado con las vértebras, lo esperamos pronto al piloto cordobés. Así es Mariano, bueno resaltar que fueron quizás un promedio de 4 o 5 vueltas que Altamirano pudo aguantarlo, a un Cabigliazo que cuenta con un medio mecánico excepcional. Evidentemente Nicolás Cabigliazo tiene una unidad mecánica asombrosa. Recordar también que los tiempos de vueltas no fueron los mismos que el día sábado en el tiempo de las clasificaciones. Así es, lo habían logrado bajar un poco ya que Cabigliazo había hecho 1-11 y Chirolitas en clasificación, 1-0-9-97 en carrera para su victoria. Catriel Altamirano quedaba segundo, Luciano Senestrari en la tercera posición, mientras que en la categoría Pro B, Santiago Costa Magna era el ganador con 1-11, 596 como su mejor giro. Julián Serrat en segunda posición, ahí lo vemos, al ganador de la Pro B. Y Franco Luque concluyendo en el tercer lugar, mientras Matían Lembo, cuarto y Federico Simeoni cerraban la clasificación en este round de calentamiento, en esta primera batería en Luque, Luca. Ametrallado Catriel Altamirano por Nicolás Cabigliazo, dejaba todas las esquirlas en su pecho. Podemos ver ahora nuestro drum sobrevolando ahí, Cabigliazo eligiendo el partidor, buscando la línea. Sabemos muy bien que eso es una instancia decisiva para los pilotos, concentración de por medio. Ahora se vienen absolutamente todas las preguntas para ellos. Seguramente pensando un poco en los errores y en los aciertos cometidos en la primera batería para conseguir sus resultados. Partidor abajo, sí señor, partidor abajo. Nos subimos al cuadriciclo, nosotros lo vemos también desde el costado. Cómo lo armaban, impresionante, se vienen tocando. Y es Cabigliazo, señores, el que hace el colchón. Sí señor, eso no era una telemetría, eran las revoluciones de nuestra cámara on board. Podemos ver que estos cuadriciclos son unidades 4.50 la mayoría de ellos, si no están perreadas algunas en 4.90, por qué no. Pero bueno, no tenemos ninguna certeza de ello. Se está cortando hacia adelante Cabigliazo, seguido muy de cerca por Senestrali y Altamirano. Terrible, lo veíamos a Nico Cabig, cómo lo ponían dos ruedas. A la salida del Corbón venía enseguecido, tratando de hacer una diferencia nomás de arranque, tratando de quedarse con esta final. Desde el vamos nomás, el piloto de General Cabrera. Observen cómo viene trabajando en los Corbones con ese Yamaha. Muy buen ritmo, realmente una clase de velocidad, dando aquí en look Nico Cabigliazo. Vamos a resaltar también el desempeño de Lucho Senestrali en segundo lugar. Ahí está ponándole un poco a Castilla y Altamirano. Son los dos co-equipos del HIL Racing Team. Bueno, podemos ver, Mariano, que a pesar de que un partidor poco nutrido, el nivel realmente es destacable, es muy bueno. Tenemos quizás los pilotos más rápidos de la Argentina aquí. Recordemos que Santa María siempre lucha con estos pilotos cada vez que se encuentran en esas suertes de convocatorias a nivel de Federal 4. Seguro hay que reconocerle este 4X, que es una escuela de pilotos para el ATV nacional y, por supuesto, provincial. Siempre ha convocado pilotos de todo el país para medirse con sus rivales. Y en este caso, como vos bien dijiste, no es la cantidad lo que hace, sino la calidad. Mientras vemos cómo, por momentos, asomaba el sol en Luque. Se veían algunas líneas de solcito que calentaban la tarde. Nico Caviliasso seguía firme adelante, firme como rulo de estatua, mientras que a Castilla Altamirano lo iba a buscar. Bueno, se filtró quizás un poco, no sé si soy prudente en decirlo, pero al poder conversar junto con Julio Senestrali, te recuerdo, Mariano, que la próxima fecha del 4X es justamente en tierras senestrarias, allá por Ciudad, Villa, Ciudad América, perdón. Y, bueno, él justamente nos hizo hincapié en que va a ser un esfuerzo importante en traer todos los pilotos de punta a nivel nacional a aquella última finalísima del 4X. Bárbaro, realmente sería una gran decisión, un gran momento poder vivir una final del 4X con las figuras principales, tanto a nivel local como a nivel nacional, ya que el 4X, me parece, lo merece y que de esa manera dejara abierto todo lo que se pueda replantear para una temporada 2016. Sí, permítime una cosita mientras vemos bandera cuadro para Cabiglaso. Quienes se merecen siempre son los pilotos, especialmente ellos. El esfuerzo que ellos hacen es muy importante. Las erogaciones económicas son muy grandes para poder correr en este nivel. Y, bueno, les pido especialmente a todos los aficientes que puedan ayudar a los pilotos justamente para que la carrera deportiva de ellos sea justamente algo profesional. ¿Por qué no? Así es, y desde Mototime pondremos lo que hay que poner, por supuesto, para seguir apoyando este campeonato, al cual nosotros lo venimos siguiendo desde hace bastante tiempo. Clasificando esta final, Nico Gavigliasso se quedaba con el triunfo, lo veíamos en pantalla. Catriel Altamirano quedaba segundo, Luciano Cedestrari completaba el podio, mientras que en la probe Santiago Costamagna era el ganador. A pesar de haber quedado segundo en la final, Franco Luque quedaba segundo en el fin de semana y Julián Serrat ocupaba la tercera posición. Los pilotos descansando, recuperándose un poco y preparándose para el podio final, Lucas. Recargamos combustibles, nos encontramos en una nueva jornada de Mototime, siempre a fondo. Así es, vamos terminando este 2015 y lo vamos a hacer a full. Nos quedan tantas cosas importantes. Una de ellas será la final del Quad Cross que se promete para alquilar balcones en Villa Ciudad América. Nos queda Transmontaña, final de Argentinos de Enduro de Motocross. Tenemos tantas actividades y por supuesto siguiéndolo a Kevin Benavides que estará en Marruecos en el Rally Rally del último Dakar Series previo al Dakar 2016 que recorrerá las rutas argentinas y bolivianas y las cuales también tendrán nuestra cobertura. Muchísimas gracias Lucas por tu presencia, por tu cooperación, por tus conocimientos de siempre. Será hasta el próximo programa. Por favor, el gusto es mío, especialmente encontrarme con toda nuestra teleaudiencia aquí en la pantalla de Mototime. A todos nuestros amigos, a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por la fridelidad de siempre y por compartir esta pasión junto con Mototime. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo programa. Chau! 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 Gracias por ver el video.